Atención por favor, Aguila Aerolíneas anuncia la llegada de su vuelo 530 proveniente del hombre que escala. El abrigo del pasaje será por puerta 7. Atención por favor, Eagle Airlines anuncia la llegada de su vuelo 530 proveniente del hombre que escala. ¡Ay Alberto, venga! ¡Qué fantástica oportunidad que tiene para practicar hoy! ¡Estoy chocha! ¡Estoy encantada! Sí, está muy lindo para el descampado. ¡Albert! ¡En inglés! ¡No una palabra en español! ¡No quiero una palabra en español hoy! ¡Oh, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Me hablo con Ezeiza! ¡Beautiful, wonderful, full of sight! ¡Albert! ¡Es cierto que Beautiful Ezeiza es lindo! ¡Por eso yo lo traje acá! ¡Sí! ¡Sí! Además, con la voz en el vuelo ese de Aguila que acaban de anunciar, llegan dos azafatas y un comisario de a bordo amigo mío. Entonces, mientras ellos me cuentan el viaje a Londres, yo quiero que usted escuche bien, así aprende, ¿se da cuenta? Después, cuando llegue mi novio, podemos ir todos a tomar una copa, hablando en inglés. ¿Y por qué no vamos ahora a tomar una copa? ¡In inglés, Albert! ¡Oh, es en inglés! ¡Ni una palabra aquí en el español! ¡Oh, sí! ¡You, my teacher! ¡And you, pupil! ¡Eh, yes! ¡Eh, I drink! ¡And the chicken! ¿Y you? ¿The chicken and the blackboard? ¡Albert! ¡Albert! Pero no será posible, mire, que le enseñe y le enseñe, pero siempre dice disparatos. ¿Qué quiso decir? ¡Chicken es pollo! ¡Un pollo era el pizarrón! ¡Chicken and the blackboard! ¿Pero qué quiere decir, por favor? ¡No! ¡Ay, yes! ¡Halóo! ¡My friends! ¡Halóo! ¡My dear! ¡Halóo! ¡Gracias! ¡Halóo! 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 ¡How were you? ¡Well, I came here with my pupil! ¡He's my pupil! ¡Le estoy diciendo que tú eres mi alumno! ¡My pupil, Albert! ¡Oh, feliz to meet you! ¡I'm the steward, Thomas Shufflebotham! ¿Qué? Thomas Shufflebotham. ¡Albert! ¡Siaubro! ¡Siaubro! ¡Volvo! ¡¿Pero qué se va a un bar! ¡Se llama así! ¡Por favor! Además él está diciendo que es el comisario de abordo. ¡Oh! ¡Sheriff! 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 ¿Y tú? ¿Sheriff? ¿Es he saying that I shoot inside the plane? ¡No! ¡No, no, no! Please, no, forgive him. He's learning. Le estoy diciendo que usted es mi alumno que está aprendiendo, que lo perdonan porque sabe poco. ¿Cómo el sheriff que tira a tiros? ¿Qué dice? No, comisario de abordo. ¡Oh! ¡Es mi pupil! ¡Es mi pupil! ¡Oh, pero es un poco viejo para un pupil, ¿no? ¿No? ¡No, Robert! ¡He, at his age, could be teaching her! ¡Albert! ¿Sabe lo que están diciendo? Que usted es muy grande para ser mi alumno. Es que, en realidad, es usted lo que me tendría que enseñar a mí. No, 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 yo a usted. Usted a mí. ¡Oh, yeah! ¡Oh, no, no! Mi sister and mi mother in the teacher and me in the dancer drink the chicken salsa, you! ¡Oh! Ay, Dios mío, ¿qué dice un disparate? Perdónenlo, excuse me, eh. ¡Albert, qué estuvo diciendo! ¿Sabes lo que digo recién? ¿Qué? ¡Que mi mamá y mi hermana iban a tomar algo con un pollo en el face! ¿Pero qué está diciendo? ¿Está loco? ¿Qué le pasa? ¡Siempre papelones, siempre papelones! Susan, ¡asé! ¿Por qué no tú y yo vamos a ir dentro del avión porque es tan cósico y hermosamente decorado? No, no puedo creerlo. Albert, ¿sabes a dónde me está invitando? A conocer la aeronave por dentro. ¡Qué fantástico! La primera clase incluso tiene un cuarto de habitación. No. Sí, es hermoso. Y la segunda clase es muy confortable. ¿En serio? ¿Sabes lo que dice? Que la primera clase tiene dormitorios. Hay un dormitorio. Y dice que los asientos de la clase turista también son muy confortables. ¿Cómo te lo hiciste? No, no, tú no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi profesor y el pupil. Tú con el zapato, con el hoste. Y el campo, tú. Albert. ¿Dónde, mi profesor? No, ¿eh? No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Soy castañón. No, en inglés. Albert, me parece que usted entendió mal. Porque él dice que solamente me quería mostrar el avión por dentro. Ahora, si usted quiere venir con nosotros, yo encantada. ¿Quiere venir conmigo a que yo le muestre el avión por dentro? Oh, yes, yes. Yes, come on, come on, come on. Vamos todos. No, no, no. 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 ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Oh no! ¡No! ¡Habado de ordeos! ¡Poque! ¡The chicken! ¡The chicken! ¡The window! ¡Potax! ¡Shambón! ¡Berrybú! 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 ¡Big boy! ¡Big boy! ¡Big boy! ¡Big boy! ¡You! ¡The... ¡Chachón! ¿Se puede saber qué me dijo? Hoy te dijo de todo Te juro que te dijo más cosas que nunca Se le mezcló en todas las palabras Te dijo chicken, ¿no? Pollo, quiso decir Después cambió y dijo pig y pork Que es chancho, ¿viste? Sí Yo no te quiero decir, Javi Porque la verdad que yo me ofendo No, sí, no te ofendés de una manera rara Chochan me dijo Pero como al revés Es rarísimo el idioma que habla ¿Sabes lo que pasa, Javi? ¿Vos estás segura que me dijo eso? Sí, ¿no lo escuchaste que me dijo todo eso? Lo peor es que el que no estudia no aprende